En el video de boicillo con gracias a Alexi y yo, nos enfrentaremos a una épica pelea de torre mexicana versus torre colombiana En la cual tendremos que poner a prueba que torre es la mejor y cual es la más pro Pero antes de comenzar, no olvides dejarme en los comentarios de que parte del mundo nos ves, al igual que dejarme tu like Dicho esto, comencemos con el video Y el chifrón de la boceta aquí en un nuevo video de ver el video de la boceta aquí con Alexi Pancrechibio ¿Cómo están amigos? ¿Cómo andan bros? Bueno, amigos, el día de hoy nos vamos a enfrentar a Equipo Azul versus Equipo Rojo o Equipo Mexicano versus Equipo Colombiano, papi ¡Mexico! ¡Oh! ¿Qué te sienta? ¿Qué te sienta? ¿Qué te sienta? ¿Dónde está su bulla? ¿Dónde está la bulla de Colombia? Grítelo, grítelo, grítelo ¿Cómo va a ser la bulla colombiana? ¡Sí! ¡Ajala, madre! Tenemos que construir la torre pro versus torre noob o torre hacker Así que amigos, están preparados para que comience esa gran batalla ¿Cuál es el noob? ¿Cuál es el pro? ¿Cuál es el hacker? Ok, lo pongan en los comentarios ¿Cuál es el de los dos? Entonces amigos, a la cuenta de tres, vamos a comenzar con esta épica batalla ¡Una, dos, tres! ¡Listo, viejito! ¡Horre, le ha vuelto! ¿Cómo hacemos la torre? ¡Uh! Yo conozco una que está en un país que hablan así ¡Bonjour! Y podemos hacer la torre Eiffel Ah, o sea, la que está chueca, la torre de pizza O de pizza, esa cosa ¿Qué está tu cara, la chica pizza? ¡Ay, quiero pizza! ¿Dónde? Podemos ir construyendo hacia arriba, todo rápido O podemos hacerlo con tus poderes de arquitecto, loco Porque ponés la bandera ahí Yo creo que podemos hacer un Oxxo, güey Amigo, te veo Ahora tengo que subir ¡Bum! ¿Qué es eso por el chiste? No, hasta ahí, hasta ahí que es el máximo Ay, no te vayas a romper las piernas, bro ¡Bum! ¡Su madre! Oye, ¿y cómo vamos a salir? ¿Aquí haces una puerta, baboso? Estás en el sitio Amigo, nos dejaban encerrados ¿Qué están haciendo esos dos locos? Ah, no sé ¡Ay, what the fuck! ¡Cállese lo digo! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Arruzame! ¡Así es lo de praying! ¡Los любим! ¡Nos vieron! ¡Los vieron! ¡Loco, mucho cuidado! ¡Llégale! ¡A mí se me hace que estos desgraciados nos van a estar vigilando, abuelito! Sí, sí, sí Mucho cuidado, ¿eh? ¡Los Literally! Tengo un regalito ¡What the fuck! ¿Qué pasó yo? Nada más escuché el plomazo. ¡No se les ocurra tocar nuestra tierra! Me quedé ciego, Dani. No veía nada, güey. Amigo, tranquilo. Yo voy a hablar con ellos. Amigos, por favor, podemos dejar la violencia y podemos concentrarnos en nuestras... ¿Dónde está el otro? Ah, sí, pues. ¡Ah, la máquina! Entonces vamos a empezar con el primer nivel. ¿Estás preparado para hacer...? ¿Por qué escucho? ¡Ah! ¡No, mis ojos! Yo le estoy poniendo los pósteres de Coca-Cola aquí, ya sabes. Amigo, eso parece... ¡No se parece un edificio del gobierno! ¿Cómo? No, tú confías. Ahorita le cambiamos los colores, güey. Ok, ahorita le vamos cambiando. Lo que debemos hacer es poner seguridad de gama alemana. Mira, podemos poner todo esto. Todas las puertas. ¿Cómo se abrirán estas cosas, loco? No sé, amigo. Un, dos, tres. Espérate, un, dos, tres. Escuchamos fuera. Ahí está, mira, mira. Nada más por el un, dos, tres, que es el código, y ya entran. Vale, pero... Amigo, está muy bueno. Pero que ellos no lo sepan, bro. Ok, perfecto. Entonces, amigos, el código no es un, dos, tres. Sí, sí, sí. Ey, va a quedar épico, ¿eh? ¿Ya viste? Ay, a mí. Se va asqueroso. Chivo, yo me encargo de eso. Y mientras tú encárguate de lo de ahí afuera. Ay, vengan a los chicos que... Estoy con la decoración. Me parece perfecto. Abuelito, ya estoy cansado. Lugotero, tú eres de los que tienes esos músculos. El efecto de los tiempos inmemoriales. Claro, claro, claro. Es que, mira, estoy haciendo una trampita que ellos nunca se lo van a... ¿La piso? Así... ¡Oh, la tres caporte, la tres caporte! Ustedes no están escuchando, ustedes no están escuchando. Porque si ustedes pisan, pum, pum, pum. Pero no les diré en qué parte, ¿sabes? ¡Oh, perfecto! Mira qué trampa, qué trampa. Y si ponemos esto por aquí, mira, ¿ves? En el laberí. Digo, y si ponemos esto por aquí para que ellos lo pisen y después hagan pum, pum, pum. Pero ya... Claro, claro. Mira, mira, mira. Yo tengo esta que está en pum. ¿Ves mi mano? ¿Ves mi mano? Sí. ¡Oh, esa es buena! Esa es buena. Mira, mira, mira. Yo les tengo estos. Espérate, voy a abrir mi maletito. ¡Oh, no! Es un súper secreto. ¿Qué tiene adentro de este maletito? ¿What the fuck? Hay que ponerle un coche. Un coche de estos, ¿verdad? ¡Oh! Para que haga pum, pum, pero allá, a domicilios. Tiene que ser trabajo, patrón. Claro que sí. Ah, exacto, exacto. Déjame el trabajo a mí. Yo me encargo. Esto es lo de última para que haga pum. Y esto. Y lo empujas y se lo mandas como un regalito, ¿eh? ¡Pero! ¿Ya viste cómo nos está quedando? No, a ver. Dale, dale, dale. Pero mira, ven a ver lo que estaba haciendo yo aquí afuera, güey. Guacha, guacha. Hay que poner la contraseña súper complicada. Ponla, 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 ponla. ¡Oh, amigo! Esa es muy complicada. Dice, ¿what? Amigo, ¿y esto qué? Mira nuestro... ¡What the fuck! Amigo, está pe... Ok. No, no hay que mirar eso. Ok, ok, ok. Eso no, nos quieren apagar, nos quieren apagar, nos quieren apagar. Chicos, ¿qué tal van, amigos? ¿Cómo les va la vida? No te puedo decir porque eso sería trampa. Que le copie, dice. Que no lleva nada. No, no, no. Uy, no, si miras, te tengo algo increíble, pelín. Una burrita. ¿Qué vas a tener? No, no, qué vas a tener, pelín. No, 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 así no se vale. ¡Eh, mira, mira, mira! ¡Eh, Chiba, mira, 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 mira! Ok, estaba yendo a construir algo afuera. ¿Qué pasó? Ok, lo que podemos poner ahorita es poner todo esto de vidrio reforzado arriba. No se diga más. Me emociona mi creación por primera vez. Después de tantos años, un gran constructor ha tenido frutos los tutoriales. Uy, ya nada más aquí arriba podemos empezar con el segundo piso. Ok, 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 ok. Y acá aquí dice el regalito. Mira, mira. Ahora sí, amigo. Eh, amigos, ¿qué está...? ¿Por qué? ¿Por qué veo que se está acercando a alguien, amigo, del otro lado? ¿Acercando? Estamos acercando. Aventate tu obra de arte. Habla de arte, papi. Ah, creo que ya estaría, Chibio. Creo que ya tenemos toda esta parte. Ya nada más falta destapar un poquito por acá. Y podemos iniciar así con el próximo. Y el mico. Parkour de todos los... ¡Oh, gracias, papi! ¡Aven, se nos descubrieron! ¡Nos descubrieron! ¡Acabamos de la desgracia! ¡Párate, déjate! ¡Dejá, se nos rata! ¡Cuánto perro! No nos hizo nada, desgracia. ¡Sagan de ahí, desgracia, desgracia! ¡Sagan, salgan! ¡Alejense de ahí, bolitos! Ni se te ocurra hablarnos de esa forma. Nosotros somos los que mandamos en esta zona. ¡No puede ser posible! ¡Oiga! ¡Chibio! ¡Alejense de ahí, Dani! ¡Amigo, nos estamos mardeando! ¡No puede ser posible! ¡Por qué no se explota! ¡Nos salieron! ¡Se cayó la vida! ¡Sáquese, sáquese, sáquese! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Variste, desgraciado! ¡Variste, desgraciado! ¡No se puede! ¡El polo nunca lo va a silenciar, desgraciado! ¡Variste, desgraciado! ¡Variste, desgraciado! ¡Aquí está mal, aquí está mal, manualmente! ¡No, el coche! ¡No podemos dejar testigos! Es momento de sacar mi arma secreta, la que estuve en plana todo este rato. Vale, mira esto, mira esto. ¡Mira esto! ¡Uy, amigo! No saben lo que les espera. Podemos irlos a atacar, ¿eh? Saque a estos compañeros del reclusorio de Santanita de Tenochtitlán. ¡No manches! ¡No puede ser posible! ¡No puede ser! ¡Entonces ya! ¡Hay que ponerlos, hay que ponerlos! ¡Mira la señal y entro! ¡Mira la señal y entro! ¡Y ahora, bro! ¡Ahora, bro! ¡Mira! ¡Ah, chivio! ¡Vas a tener que venir! ¡Hombre! ¡A la madre! ¿Qué pasó, cabrones? ¡Pasa, pues, mijo! ¡Hago un problema! ¡A la madre! ¡Por del momento ya nos plomo, pues! ¡A ver, perros! ¡A ver, perros! ¡Vájale, perro! ¡A la madre! ¡La 10 horas de efecto del plan de KTP! ¡Ok! ¡Es momento de ponerla! ¡A la madre! ¡No me ataca, me ataca! ¡Me está acá en el plan de KTP! ¡Coma! ¡Corre para atrás! ¡Hágache para atrás! ¡Hágache para atrás! ¡Que le dispone! ¡Españeros! ¡Nos cayeron! ¡Protegió a los burritos! ¡Para allá! ¡Uy! ¡Desgraciados! ¡Un regalito! ¡No, no, 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 los burritos! ¡Regalito, desgraciados! ¡Ay! ¡Para atrás! ¡No veo ni me arco en las cataratas! ¡Ok, ok! ¡Lo logré, lo logré, chido! ¡Le damos el amor! ¡No, lo podré! ¡Veo seguir matando, amigo! ¡Les dejé un montón adentro, hermano! ¡Hay un montón de invitados! ¡No me ayudó! Jesús, ¿eres tú? ¿Acaso estoy conociendo a Dios? ¡Oye, patrón, patrón! ¿Por qué hay burros aquí? ¡No, no, patróncito! ¿Y por qué hay burros? ¿Para quitar el antojo que tengo de vez en cuando? ¡Yo pedí caballos, no burros! ¡No, no! Yo sí pedí burras para el antojo. ¡Nadamás falta un poquito de seguridad! ¡Y ya lo tenemos, patrón! ¡Estos de gracia no van a poder entrar! ¡Ajá, seguridad! No, pero pues aquí no... ¡Seguridad no, por qué! ¡What the fuck! Sí, sí, creo que nos va... ¡¿Qué?! ¡A la madre! ¡Vamos a chismosear, bien, bien, bien! ¡Nos están planeando algo seguro, patrón! ¡Usted con mucho cuidado! ¡No veo nada! Bueno, usted sabe... ¡Ahí los veo! ¡Están ahí burros también! ¡Nos robaron! ¡¿Qué?! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos agarraron los burros! ¡Ay, ay, ay! ¡No, ese agarrar no! La gracia es que ellos no puedan pasar de este super jefe. Así que ya sabe qué hacer. Pues sí, no, pues... ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Estas, eh! ¡Son trampas, perraón! Pero entonces no se mantenga pisando porque... ¡Seguro que nos ponemos alguna! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Ahí está, ahí está! ¡Todo bien protegido como debe ser! Oye, ¿y si rompemos esto en creativo, se rompen? Hola, no me gustaría probarlo. ¡No! ¡Eh! ¡Están ahí, espérate! ¡Están afuera de nuestra base! ¡Aguanta, aguanta, eh! Vamos a lanzarles esto y esto... ¡Ah, la madre! ¿Por qué no se agarra? ¡Es desgraciado! ¡No veo nada, amigo! ¡Míralo, míralo! ¡Sí, sí, sí, sí! Amigos, tienes que salir. ¡Lo que nos está viniendo a atacar los desgraciados! ¡Ah, la madre! ¡Mis oídos, mis oídos! ¡No puede ser posible! ¡No puede atacar la mamaluna! ¡Ah, la máquina! ¡Oh, no! ¡Eso! ¡Oh! ¡Eso, amigo! ¡No, pero...! ¡Ok, me meto! ¡Bueno, nos vemos, amigos! ¡Ya me los cuide! ¡Ya me los cuide! ¡Ay, Dios! ¡No, amigo! ¡Muy le pasamos! ¡Graciados, son de más! ¡Mira, señor! ¡Ya terminamos ahora sí todo esto, amigo! ¡Quedó súper efiquísimo! ¡Ay, nada más ponen esas cositas! ¡Y mira, falta la joyita del pastel que está acá! ¡La joyita del pastel, loco! ¡Es esto! ¡Tenemos que ir por aquí para poder pasar! ¡Y mira, mira, mira! ¡Fuuu! ¡El poder! ¡What the fuck! ¡El copetín! ¡Es el copete! ¡Es el copete, amigo! Escuché... ¿Por qué están explosiones, bro? Estos colombianos están locos. Amigos, ¿por qué están disparados? ¿Será que ya acabaron ellos, loco? ¿Será que tenemos que salir ya? ¿Se va a decir que ya tenemos que salir, chido? ¿Se va a decir que ya quedó? ¡Saltan, imbéciles! ¡Yo ya estoy listo para ganar! ¡Ah, la máquina! ¿Qué está pasando, loco? ¡Nos están agarrando con los cruzados! ¡Desgraciados! ¡Ahora sí les cayó la buena! ¡Ah, la máquina! ¡Face! ¡No, no, 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 no! ¡No hay una manera de acabar con esto, por favor, amigos! ¡Es ese, tranquilos! ¡Es ese, viejos! ¡Uy, viejos! ¡No veo, viejos! ¡No veo nada! ¡Claro, pues claro! Comenzan ustedes. A ver, después de la tierrita, mijo, que eso no... ¡Rápido, rápido! Ok, 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 ok. Entonces, a ver, no tenemos que entrar con alguna armadura, con algo así. ¡Nada, nada! Tiene hasta oro. ¡Pelado! ¡Pelado, claro! ¡Pelado que nos robaron! Ok, entonces, hago eso, ¡pum! Ahí está, ya, ya, pum, nada, falta mi compinche. ¿Y mi compinche qué está haciendo? Le está dando como un derrame cerebral. Ahí está. Entonces, compinche, está seguro de querer hacer esto. ¡Ahora sí me da el éxito! Ok, 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 ok. ¡Con mucho cuidado, con mucho cuidado! ¡Uno! ¡Con mucho cuidado! ¡Porque está en zona minada! ¡Uno! 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 ¡Lo reclutaron, reclutaron soldados de nuestro equipo! ¡Ya, ya, ya! ¡Me lo cargué, me lo cargué! ¡Para que sepan quién paga más! ¡La máquina! Espérate, esta pintura... ¡Oh! ¡Vale, no tiene nada! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Con mucho cuidado! ¡Vaya, acá hay un horno, eh! ¡Hala! ¡Este horno es explosivo! ¡Este horno es explosivo! ¡No, no, no, no! ¡Sie busquen! ¡Que busquemos, pero, amigo, no nos pueden dar una señal a lo mejor! ¡A la derecha! ¡Siempre a la derecha! ¡A la derecha! ¡Vete, cruzate! ¡Ahí, está como yo! ¡Están casi cerca, eh! ¡No, tienen muchas habilidades para esquivar el campo minado! ¡Ay, ay! ¡Quiero correrlo! ¡Eso, para ahí! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, Dari, Dari, déjate, déjate, Dari! ¡Ok! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sí, sube tú primero por si morimos! ¡Ok! ¡Oh, what the... ¡Ay, esto se me da súper bien, bro! ¡Esto es facilísimo, bro! ¡Mira esta cochinada! ¡Saca! ¡Oye! ¡A los buenos los matamos, panita! ¿Dónde crees que iba ese? ¡Ese! ¡Ey! ¡Guerrinón! ¡Casi fue! ¡No, sube de gracia! ¡Amigo, con mucho cuidado, por favor! ¡Que cierren los ojos! ¡Ay, cuidado! ¡No, no, nada! ¡Puedo empezar rápido! ¡Los te ganaron, los te ganaron! ¡No! ¡Me cegaste a mí! ¡Tú te lo sabes con los ojos cerrados, Dari! ¡No, que me lo sé con los ojos cerrados! ¡Oh, la máquina! ¡Uy, por acá! ¡Uy, por acá, amigo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hijo de su madre! ¡Esto fue nervioso! ¡Esto fue nervioso! ¡Ok! ¡Sí, Dios cruzó, 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 cruzó! ¡Escapan! ¡Escapan! ¡A mío! ¡Eso se va! ¡Ok, y ahora qué? ¿Esa placa creo que nos va a matar? ¡No confíes en eso! ¡Abre el cofre! ¡Uy! ¡Uy, amadora! ¡Gracias! ¡Uy, uy, uy! ¡A mí! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, qué le está pasando, amigo! ¡Está aquí peleando con... Pero me como la manzanita porque tengo hambre, a ver... ¿Y si se...? ¡Oh, oh, oh! Ok, fuego aquí. ¡No puede ser posible! ¡Chibio, corre! ¡Se murió! ¡Está bueno! ¿Qué? ¡Ese era su... ¡Hola! ¡Amigo! ¿Eso qué fue? Creo que la torrella está toda destruida ahí. ¡Ya me lo mataron! ¿Qué les pasa? Ahí había una... Aquí vi una puerta de tarjeta, ¿eh? ¡Acá, qué, qué, qué! ¡Ah, qué es el legal! Ok, adiós, mensos. Amigos, está bien fácil esto, ¿eh? ¿Cómo hace posible? Sí, ya me di cuenta. Amigos, ya ganamos. ¿Acabamos? ¿Será que esto es el parco más fácil y todo más fácil? A ver... Y ya, llegamos al final. Explotó algo. Ah, y este es el trono. ¿Y ya? Y aquí es como... Y aquí el trono son las burras. ¡Maldito desgraciado! ¡No, no, no! ¡No van el oro! ¡Las burras! ¡Mis burras! ¡No venían las burritas! ¡Las bur... ¡Ah! ¡Vantámonos útil! Ok, ahora tienen que... Tienen que hacer la competencia contra nosotros. ¡Ah, la burra! Ahora tienen que hacer la de México. ¿Están preparados o no están preparados, amigos? ¡Tenemos cosas, patrón! ¡Ya saben qué hacer! ¡Ya les robamos! ¿Cómo que les robaron? Chido, les abres la puerta. ¡Adelante! Tienen que escoger la contraseña. ¿Qué acabo con la contraseña? ¿Qué? ¿Qué está así? Eso está reforzado. ¿Cómo lo vas a hacer? Que sepa que cuando en mi barrio me cerraron una puerta yo veo una ventana. ¡Eh, no, no, no! ¡Eso es tramposo! ¡A la mano! ¡Lo estoy quitando! ¡No, no! ¡Eso no es trampa! ¡Se llama inteligencia! ¡Tramposísimos! ¡No! ¡Pase, pase! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Corre, corre! La contraseña era 1, 2, 3, o sea... ¡El viejo que lo han cerrado! ¡No, me he cerrado! ¡Ayuda! Amigo, discúlpenme a mi patrón. Es un poquito anciano ya el señor. A ver, ¿cómo sales de ahí, viejito? Yo solo digo que... ¿Alexis te puede ayudar si es que encuentro un pico? ¡Ahí está el calabozo de nuevo! Un pico, ok. Encuentro un pico, encuentro un pico. ¡Hay un pico escondido! ¡Está todo minado! ¡Hay un pico escondido! ¡Hay un pico! ¡No! ¡¿Qué, qué, 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 qué! ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Está cerca es el Alexo! ¡Un pico de madera! ¡Perfecto! ¡A picar! ¡Dos! ¡Listo, viejo! ¡Ya puedes salirte! Ahora, tienen que llegar hasta la parte de arriba del parkour. ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¿Dónde está? ¡Uy! ¿Dónde está, patróncito? ¡Los tenemos que ir a un pico! ¡El viejo está bien inmenso! ¡Se está quedando atrapado cada rato! ¡Lanquilo! ¡Ya viene para salvarlo, patróncito! ¡Eso! ¡Sálveme! ¡Sálveme! ¡Con el pico de piedra! ¡Aga el pico! ¡Usted con un rullo con otro! ¡Ojo! ¡Le están dando con dos! ¡Le están dando con dos! ¡Ya están saliendo! Lo que tenemos que hacer es empezar a ver si logran llegar hasta acá, loco. Que lo más complicado es llegar hasta el final, ¿eh? Robé una mina de ellos. La piqué. ¡Hagamos esto! ¡Hagamos esto! ¡Rompamos! ¡No! ¡Ay, amigo! Se me parece que le vamos a tener que echar una ayudita, ¿eh? Así como nos ayudamos a nosotros. ¡Uy! ¡Uy! ¡Alexi! ¡Uy, Alexi! ¿Por dónde va? ¡Uy! ¡Vamos! ¡Cerca de la libertad! ¡Mi segundo nombre es para llevar! ¡Así que yo soy en libertad! ¡No! ¡Vamos! ¡Toma! ¡La tengo! ¡Patron, patrón, 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 encontré la salida! ¿De dónde? ¿La tarjeta, oso? ¡Ahí está la tarjeta, ahí está la tarjeta! ¡Ah, esto va aquí! ¡Me necesitan muchas cosas! ¡Uy! ¡La tarjeta! ¡La control, la control de la agresión, la control de la agresión! ¿O qué? No se viene a la Alexi. ¡No, pero esa no es la verdadera! ¡Muy fácil, si es la verdadera! ¡Adiós! ¡Toma la tarjeta, toma la tarjeta! ¡Ahí, fácil, fácil! ¡Gracias, gracias! ¿Cómo le hacemos para pasar aquí sin que nos atran... ¡No, puto! ¡Señor, viejo! ¡Ya, puede incluso! ¡¿Qué?! ¡No, píjate, no! ¡No, píjate, no! ¡Ese viejo, viejo! ¡Ya disparas, te disparas! ¡No mires, Dani, no mires! ¡Pirado! Ok, ok, a la máquina. ¿Se murieron? ¡No, no! ¡Ahí se murió uno! ¡Ah, un mexicano los mató, güey! ¡No, no, espérate! ¡A uno! ¡El viejo sobrevivió! ¡El viejo sobrevivió! Ok, ¿qué se sabe tomar parkour? Tienes que acabar el parkour. Solo tengo que... ...cosa... ¡Vejito, te va a costar mucho! ¿Cómo llegaste hasta acá? No sé. ¿A qué aparecí? Ahora lo que tienes que hacer, viejito, es llegar hasta el final, pero con mucho cuidado. Tienes que sobrevivir. ¡Ay, ay, ay! ¡Mientras acompañaba! ¿Por qué se cajía? Mira cuál es. ¿Pero por qué se pasaba el parkour al revés? No lo sé. ¡Es para acá, para acá, para acá! ¿Cuál es el revés? ¡Es para acá, es para acá, viejo! ¿Por aquí se pasa? ¿Por aquí se pasa? ¡Ay, viejo, te quejas de todo! ¡Ahí está, viejo! ¡Ten! ¡Ah, muchas gracias! Es que no hay ni escaleras, no hay nada. Es que te regresaste. ¡Ah, atrás! ¡Soy ciego! ¡Uh, let's go! ¡Uh, let's go! ¡Ay, si me hicieron los balazos! ¡Guay, guay! ¡El viejo sí se lo cruzó! ¡Amigo, guay! ¡El viejo es poderoso! ¡El viejo llegó compañanieto! ¡Exacto, viejo! ¡Ahí se muestran los años! ¡Ay, what the fuck! ¿Pero por qué me matan si yo nunca los maté? ¡No, es que sí en México! ¡Es que sí somos de aquí en México! ¡Es la primera! ¡Ahora! ¡Este es el poderísimo Peña Nieto! ¡Así que sí! ¡Por qué lo quebraron, no! ¡Sabía mucho a Lexi! ¡Tienes que matarlo! ¡Tienen que matar a Lord Peña! ¡Les sabros, les sabros, les sabros! ¡Tienen que meterse! ¡Perfecto, perfecto! ¡Me duele los balazos! ¡Pero más me duele un México corrupto! ¡Leche lo mató! ¡Lo mató! ¡What? ¡Ah! ¡Lo mató! ¡Se mató! ¡No, pero! ¡Ah, me equivoqué! ¿Serás tú? ¡Ah, no! ¡Eso era más gracioso! ¿Por qué lo tronaste? Bueno, ganamos. ¡Se tienen que poner ahí en el trono para que ganen! ¡No puede ser posible! ¡Qué está pasando! ¡Eh! ¡No se puede romper en el techo! ¡A la máquina! ¡No, no! ¡Huye! ¡Huye, huye! ¡Ven a jugar a nadie! ¡Lok! ¡No mataron! ¡Ahí tienen a su presidente! ¡No se puede ver! ¡Me tiene ese robo! ¡Chicos! ¡Tengan su like! ¡Es un gran se! ¡Maldito desgracias! ¡Está la nueva! ¡Está teniendo un beso! ¡¿Cuál ganó?! ¡¿Cuálmonos?! ¡Dejad en los comentarios! ¡Nos vemos! ¡Uuuh! ¡La máquina! ¡Me voy a salir de aquí! ¡Jámonos me van a callar! ¡Jámonos me van a hacer el techo de gracia! ¡Ay! Bueno, no lo quiero.